¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Baito! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Yo sé que este lugar me queda muy grande, demasiado. Se lo dije al Ferruca a Juan Carlos Sena cuando me invitó, pero insistió que coordinara esta mesa. Y como decía Bernardo recién, esto ya es un privilegio, un lujo para nosotros. Y como uno sabe que el micrófono da poder, no puede dejar de aprovechar de tener un micrófono delante y decir algo antes que hablen aquellos que saben, que tienen que hablar, que están anunciados acá. Pero yo voy a aprovechar y voy a robar unos minutos para insistir en esta cuestión de cómo estamos en un país expulsor. Hace poco un filósofo argentino, que le gusta analizar el tango, me decía precisamente eso. Cómo el tango habla de la mujer, de la madre fundamentalmente. La mujer vendría a ser la mala. En cambio, la madre es la buena, pero la mujer ¿por qué? Es la mala según su análisis y porque en definitiva es la Argentina, es el país. Aquel que llamó a todos esos inmigrantes prometiéndoles el oro y el moro y luego los castigó por estar aquí, los condenó al conventillo, los condenó a que la Liga Patriótica y otras más los persiguieran, no solamente a los anarquistas sino a aquel que fuera judío, que fuera distinto. Entonces se la pasó añorando a la madre. ¿Y quién era la madre? La madre era Europa, volver a Europa. Entonces él observaba que parece que los nietos de aquellos inmigrantes se van de vuelta a Europa a reconocer a esa madre. Y es un país expulsor porque yo me preguntaba hoy cómo. ¿La medicina argentina no está en condiciones de otorgarle a Osvaldo un tratamiento digno como él merece? ¿El Estado argentino no está en condiciones de sostener aquí en el país un intelectual como Osvaldo Bayer? Y llegaba a la conclusión que no, porque veo que también cómo se lo ignora a David Viñas, por ejemplo, por citar a un solo nombre. Y además, viendo a grandes intelectuales que ya han muerto en nuestro país, pero que siguen siendo malditos, como Roberto Ard, en el año del centenario del nacimiento de Roberto Ard, no sabemos de que exista un solo acto oficial que se refiera a ese tema, que nos hable, que homenajeen a ese grande de la literatura nacional que reflejó la década infame como otros grandes, que podríamos mencionar, Raúl Escalabrín Ortiz y tantos otros. En principio, una explicación que en estos días he tenido que dar en forma reiterada a todos los que me han llamado para preguntar si había o no renunciado a la Cátedra. En realidad no he renunciado, sino que la Cátedra ha sufrido una limitación presupuestaria y como resultado de eso queda sostenida en dos cargos, siendo el de adjunto de nuevo perfil, y que requiere una atención más intensa y permanente que la que podríamos dispensar. Con la misma transparencia con que hace tiempo le respondimos a Osvaldo Baller que no estábamos en condiciones de aceptar una titularidad con dedicación exclusiva, decimos hoy que el cargo de adjunto que tenemos desde la creación de esta Cátedra queda en las mejores manos en las que puede quedar. En este sentido, sin conflicto llegamos y sin conflicto nos vamos. Hechas estas salvedades, queda manifestar mi orgullo por haber estado aquí. Las Cátedras de Derechos Humanos se han multiplicado y eso es bueno. Creo no equivocarme si digo que todos nosotros tenemos mucho que ver con eso. Deseo que ustedes, los que están de aquel lado, sigan apoyando como siempre. El contexto actual de la sociedad argentina, por sobre las naturales peculiaridades, es de una similitud alarmante con otros escenarios sociales. Cada vez los blancos son más blancos y los negros más negros, que es lo mismo que decir que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y eso exige de cada uno de nosotros un mayor comprometimiento en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, que hoy aparece como una forma idónea, aunque por supuesto no la única, para evitar que esta tendencia se profundice y de este modo hacer un mundo menos injusto y desigual que el actual. Por eso siempre he entendido que la tarea dentro de la cátedra debe ser buscar un equilibrio entre los aspectos académicos y los otros, los más participativos. Porque los argentinos, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso político o un genocida impone, no tenemos derecho a parcializarnos solo en el aprendizaje académico. Lo vio Antonio Cuidané. Allí está. Es el mismo Antonio Cuidané condenado. Es el mismo Antonio Cuidané condenado en la farsa jurídica más lamentable de la historia argentina. Y eso no lo digo yo, hoy lo dice todo el mundo y todo el concierto jurídico internacional. Sin embargo, Antonio, por esas ficciones de la vida y de la imaginación de algunos, está hoy acá simplemente como un preso, aunque gozando teóricamente de una libertad especial. Creo que los derechos humanos se aprenden, pero esencialmente se gritan. Debemos ser protagonistas al lado de los que luchan por su vigencia y caminar reclamando junto a todos los indóciles del mundo que no nos resignamos a la impunidad, a las diferencias, a que el mundo sea un mundo de consumidores y no un mundo de sujetos políticos, a que la libertad tenga las dimensiones del bolsillo y la dignidad sea una utopía. Pido disculpas a todos ustedes por los errores que con seguridad he cometido. Me quedaron algunas cosas en el tintero, entre ellas las de poder explicarles al regreso de España en diciembre pasado el contenido de la denuncia por genocidio que allí iniciamos, genocidio en Guatemala, y que hoy es el mayor genocidio sometido a una jurisdicción nacional en aplicación de las normas de la justicia universal para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad. La denuncia que hace unos pocos días ha sido aceptada por la Alianza Nacional. ...a ustedes, sobre todo están dirigidas a Osvaldo y Eduardo. Y simplemente es decirle acá delante de ustedes que los compañeros que vamos a seguir en la estructura formal de la cátedra, porque ni Osvaldo ni Eduardo se van de lo que es realmente la cátedra, vamos a renovar nuestro compromiso de que este espacio siga siendo un espacio de crecimiento, de debate, de aprendizaje como lo ha sido hasta ahora. Y a eso también, compañeros, los convoco a todos ustedes. Y para terminar, simplemente quería decir que a Osvaldo uno le puede reconocer muchísimos valores, ustedes los conocen, yo no los voy a enumerar ahora, pero hay algo que sí quiero subrayar, porque personalmente me ha tocado de una forma muy profunda. Osvaldo es un hombre valiente, es un hombre tan valiente que cuando decidió que yo ocupara un lugar en esta cátedra de ayudante y que haya podido trabajar junto a él a lo largo de estos cinco años, me mostró un gran valor porque enfrentó dos cuestionamientos que lamentablemente en esta sociedad todavía siguen presentes, y que no todos se animan a enfrentar. Osvaldo enfrentó las dos preguntas y los dos cuestionamientos que a los militantes de la generación del 70 todavía hoy nos cubren esta sociedad que se dice supuestamente democrática y que ha renunciado de alguna manera, o así debería haberlo hecho, al discurso del represor. Osvaldo enfrentó la pregunta esa o el cuestionamiento que nos cubre a los militantes del 70 que es que si desaparecíamos, por algo será. Osvaldo enfrentó eso porque yo soy una sobreviviente de esa generación. Pero enfrentó también el otro cuestionamiento que también se repite y también lo he escuchado lamentablemente hasta en esta facultad. El otro por algo será, que es si aparecen, por algo será. Les dije, soy una sobreviviente de la generación del 70 y soy una sobreviviente de un campo de concentración que funcionó en este país. Y a nosotros, a los sobrevivientes, muchas veces nos tenían ambas preguntas. Osvaldo tuvo el grande, el inmenso valor de realmente responder a esas dos malvadas preguntas con una conducta y una consecuencia y resultado de eso estoy muy orgullosa de haber formado parte y de seguir formando de este equipo y le agradezco al compañero el lugar que me hizo en esta cátedra y a ustedes por seguir trabajando con nosotros. ¡Aplausos! 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 Bueno, la facultad ha designado para continuar con la cátedra libre de derechos humanos a la profesora Alicia Cabezudo como profesora titular y a la profesora Graciela Gardeo como profesora de Juntas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo debo decir algo más. Osvaldo es un maestro, para todos los que somos periodistas, tenemos como un gran maestro. Y otro gran maestro del periodismo ha dicho algunas palabras que evidentemente Osvaldo aplica permanentemente en su trabajo. José Martí escribió, Hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Y Osvaldo además, en las palabras que leemos en sus artículos, en sus trabajos, nos da calor, emoción, ternura, valor, sabor, verdad. Yo personalmente, como he dicho antes, no tengo gran habilidad para las palabras y por eso trato de tomar de otros y quiero dejarle mi saludo personal a Osvaldo. Y para eso he tomado algo que ha dicho Julio Roberto Cáceres Valle, más conocido como Patojo. Guatemala, guatemalteco, amigo del Che. Toma, es solo un corazón, tenlo en tu mano y cuando llegue el día, abre tu mano para que el sol lo caliente. Gracias Osvaldo por todo lo que nos diste y todo lo que nos vas a seguir dando. Bueno, realmente es normal que se ha acabado la introducción porque estoy muy agobiado de los elogios. No estoy acostumbrado ahora. Bueno, muchas gracias a las Madres de Plaza de Mayo en su presencia. Muchas gracias a los organismos de derechos humanos, a todos los amigos. A mi querido amigo, al Padre Juan Canet. Y quiero dedicar este acto a los heredidos compañeros presos políticos de las cárceles latinoamericanas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a lo que significa para mí esta despedida, pero después vamos a dar una clase más. Yo no quería que ustedes se molestaran sin recibir esto que siempre hemos tratado de dar, una clase sobre derechos humanos. Y justamente hoy lo vamos a dar sobre elogio de la libertad. Es una especie de análisis de la sociedad civil y los derechos humanos. Bueno, mi adiós a las aulas, elogio de la libertad. Adiós a las aulas significa perder el escenario de la vida. Pero queda la riqueza, la fortuna. Uno dice adiós a las aulas y de pronto, en ese mismo instante, se le llenan los bolsillos de ideas, de reflexiones, de síntesis, y se pasa a ser alumno de todas las aulas. Por eso no puede haber un adiós a las aulas porque seguiremos aprendiendo en el recuerdo. Lo que sí es doloroso es el adiós a los pasillos y sus ecos, a las voces juveniles apresuradas, a los sueños antes de entrar al aula, a las ganas que se vuelen los corredores de cambiar al mundo, de llenarlos de volantes hacia el futuro. Mi adiós a las aulas es también mi adiós a las clases dadas en las calles en apoyo a las protestas estudiantiles que los dueños del orden querían apagar con la razón de los bastones, a veces largos, a veces gordos. Mi adiós a las aulas es también aquel episodio en que me tocó dirigir una asamblea estudiantil porque los alumnos me confundieron con un estudiante más, el mejor título que recibí en esta casa. Los edificios fueron diferentes, pero la nostalgia igual me marca mis días de estudiante en esta facultad a fines de los 40 y luego como docente ya en el regreso de la vida. La juventud y la ancianidad acompañadas por los mismos ecos y los mismos sueños. Uno nunca espera el último día. Lo ve dibujado en el horizonte, anunciado, pero no lo cree. Y llega inexorable. Es una especie de lazarillo que lo toma de la mano a quien se aleja que de pronto queda ciego. Lazarillo inexorable que lo aleja hasta el lugar donde ya solo necesita aguardar. Solo aguardar. Pero lo hermoso, lo luminoso es saber que llega el nuevo docente. Que llenará de otras imágenes. Traerá vidas nuevas, palabras nuevas y continuará como un rito sagrado, el rito más sagrado de todos, la enseñanza. Que para el enseñante solo es una búsqueda de propio convencimiento. Pero además está el sentimiento del amor, de la afinidad, de la búsqueda y tal vez de una de las máximas felicidades. Breve tal vez, pero semilla que cae y va a crecer en todo camino. Uno ha bebido un trago de sabiduría y ha probado el pan comunitario. Aquí en estas aulas, aquí en estos pasillos, allá abajo en esa puerta de entrada, donde están los nombres de los estudiantes y docentes de la eternidad. Los optimistas que en pleno optimismo fueron arrancados de la vida por los brutales verdugos matadores de sueños. Los cobardes armados de la vida que entraron a estas aulas para matar las búsquedas hacia el encuentro de algo más de justicia, de algo más de humanidad. Mataron a nuestros jóvenes y después nos llenaron las calles de niños con hambre y con tristeza. Mi recuerdo hacia quienes llevaron esos nombres inscriptos ante el portal. Serán eternamente jóvenes durante los siglos. En el descanso de mis recuerdos estarán en primera fila, siempre. Bien, he elegido para la despedida el tema más querido, la libertad. No es una despedida de ella quien se puede despedir de la idea más bella y más profunda del pensamiento humano que derrotó para siempre el miedo dictado por los dioses y sus obediencias. No, hoy nos tomaremos el tiempo solo para acariciar su rostro formado por todas las búsquedas solidarias y por el rostro de todos los luchadores de la libertad. Vamos a hablar de ella y a admirarnos de lo inmenso que es el pensamiento humano que ha delineado nada menos que este concepto, que es grandeza, justicia, amor, constante creación y ha producido la fuerza de eliminar el oscurantismo, el miedo, el tributo al poderoso, el dedo amenazante del castigo terrenal o divino. La libertad suena como un llamado inmenso a la vida y a la valentía que es siempre desprecio al miedo, al orar de rodillas. Pero no nos vamos a referir hoy a la libertad en su sentido filosófico. En esta casa no se han ahorrado cursos para desviar toda duda acerca de su significado y definición, tan paralelos a la ética. No, hoy nos referiremos a la libertad en el sentido de los derechos humanos. ¿Qué es buscar los caminos para lograr más libertad? A partir de esto que tenemos, ¿cómo llegar a tener una sociedad digna? ¿Podemos decir acaso que hay libertad en las estructuras de la sociedad moderna, de la sociedad del capitalismo globalizado? Porque no hay libertad sin dignidad. Hace poco, al analizar el capitalismo de mercado y los derechos humanos, nos preguntábamos si hay respeto a los derechos humanos en un país cuya tercera parte de habitantes vive por debajo del nivel de pobreza. Sí, hasta allá podríamos contestarlo cínicamente, de pura impotencia. Sí, tienen la libertad de morirse de hambre. Nos preguntábamos si no es de un indescriptible cinismo que todos los países de la Tierra hayan firmado la Declaración de los Derechos de la Humanidad y en sus ciudades reine la violencia del que tiene todo sobre el que no tiene nada. Nos preguntamos, ¿hay libertad de palabra en un país donde la opinión pública está dominada por los dueños de los medios privados? Comencemos a medir esa libertad que, como decíamos, no puede existir si no está acompañada del concepto de dignidad. Veamos el denominado primer mundo. En el país primero, Estados Unidos, dominante del primer mundo donde se ensolazan de la prosperidad de las estadísticas, la propia CIA, la Central Americana de Inteligencia, alerta sobre la existencia en su territorio de 50.000 esclavos. Hoy, justamente, hay una editorial en el Diario Clarín sobre ese informe de la CIA. En las tierras de los Barteliers de Chicago, donde fueron alocados esos héroes de las 8 horas de trabajo, hay niños y adolescentes latinoamericanos, asiáticos o del este europeo que trabajan 16 horas por día con el miedo en las espaldas. Un aspecto. Veamos otro. En uno de los países con fama de poseer una democracia lavada y planchada, correcta en su fachada, que más de una vez se nos ha puesto como modelo al tercer mundo, ha ocurrido algo que en principio nadie lo quería creer. En la Alemania de Kohl, la coima era la ley diaria, la ley de mercado. La mentira era la filosofía clásica. La prebenda y el abuso de las jerarquías, un modus vivendi. Helmut Kohl, el triunfador contra el comunismo, el padre, junto con el papa Juan Pablo II, de la caída del muro, de pronto quedaban de la opinión pública como un jugador fujero. Casi dos décadas en el poder. Era el as de cómo usar las denominadas cláusulas constitucionales junto al gran poder económico para mantenerse en el poder político. Hubo un sacudimiento, pero volvieron a escucharse las voces de los verdaderos demócratas hablando de la enorme falacia de denominar democracia a un sistema que eterniza a los políticos en el poder, que mantiene estructuras antidemocráticas en los partidos, que indica que el non plus ultra de la expresión democrática es ese sistema de votaciones cada dos años de candidatos sonrientes surgidos de arreglos de camarillas inspiradas por los verdaderos detentadores del poder, las fuerzas financieras. Y si ha llegado a la conclusión que la democracia no existe sino en el horizonte y que hay que revisar, recorrer todos los días el camino hacia una verdadera democracia representativa. El caso argentino es ya patético. Desde 1946, la llamada democracia argentina es representada por dos partidos conservadores con férreas estructuras internas de partidocracia, que en el curso de su historia mostraron una más que débil vocación democrática, prestando o apoyando con más o menos disimulo a dictaduras militares. No lo decimos como reproche, sino como voluntad de iniciar una discusión profunda hacia la democratización verdadera de la sociedad, como se ha iniciado en las aulas europeas ante el nefasto ejemplo alemán que ha dejado al desnudo también los sistemas políticos locales, de todas las naciones del primer mundo. Al tener noticias en Estados Unidos del escándalo de Kohl en Alemania, varios observadores comentaron con ironía. ¿Cuántos? ¿48 millones? ¿80 millones de coima? Esos son apenas maníes en la merienda diaria de la política norteamericana. Esto es sobrecogedor. Nosotros, de dictaduras militares, pasamos al estado de los partidos, a la partidocracia. En esa herida sangrante que ha quedado en Alemania, sociólogos y politólogos se han lanzado a la búsqueda de cómo democratizar más el Estado, empezando por la democratización de los partidos. Robert Leicht, el profundo pensador liberal, dice tímidamente, sin caer en una enemistad partidista antidemocrática, debemos salvar a los partidos de sí mismos, porque por sí mismos nunca lo lograrán. El expresidente alemán, el conservador Richard von Weizsäcker, criticó ya en 1992 lo que él mismo tituló de partidocracia y no de democracia. Dijo, los partidos disponen sobre sí mismos a través de los organismos que otorgan las leyes. Nadie debe ser juez y legislador en su propio interés. En consecuencia, deben ser movilizadas otras fuerzas. Y se pregunta, ¿por qué no el propio pueblo? Y esto lo dice un conservador. Para democratizar los partidos políticos y con ellos la sociedad, habría que comenzar con una medida a la cual nadie se atreve, porque serán siempre los denominados representantes del pueblo, los que tratarán de tergiversar los avances o oponerse a todo intento de renovación, sencillamente. Pero, por ejemplo, una primera medida debería propender a limitar la burocracia. Ningún político debería ejercer un mandato por más de cuatro años, tanto internamente en el partido como en los organismos de la democracia. Es decir, que la profesión de político pasaría a ser la de servidor del pueblo. Como después de los cuatro años volvería a ejercer su profesión, resultaría un servicio a la comunidad que podría fijarse como meta la defensa verdadera de los intereses populares. Y aquí voy a contar una pequeña anécdota que viene de mi niñez. En el barrio de Belgrano, donde vivía, había un comité radical a la vuelta de casa. Poco antes de las elecciones, como digo, en la década del 30, pasaba un camioncito con altoparlante que decía Conciudadano, vote a Telio Rosas como diputado. Me fui del barrio, me casé y 30 años después iba a visitar a mis padres y los días preelectorales pasaba una limusina con altoparlante que decía Conciudadano, vote a diputado a Telio Rosas. No era el mismo, se trataba del hijo del primer Telio Rosas. 30 años después, yo ya de cabellos canos y con nietos, pasaba por el viejo barrio poco antes de las elecciones, ahora, y vi una cuadruple, creo que se dice así, con altoparlante que decía Conciudadano, vote a diputado a Telio Rosas. Sí, era el nieto del ministro. Pero apartémonos del realismo mágico argentino y volvamos a las proposiciones en Europa para democratizar lo que hoy se llama democracia. En otro aspecto del debate se sostiene por parte de todos aquellos que no desean subyugarse a los poderes, que van avanzando como un carcinoma en los cuerpos colegiados, que la mitad de esos cuerpos colegiados tendrían que estar formados por lo menos por menores de 40 años y esas mitades a su vez por un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Sería un primer paso hacia una verdadera representación de la sociedad. No como hoy que los cuerpos colegiados van envejeciendo a raíz de la eternización en candidaturas y en mandatos. Los otros pasos hacia una verdadera democratización tendrían que ser las representaciones proporcionales a las entradas declaradas y propiedades de los candidatos. Y esto de acuerdo a los registros impositivos. No como hoy que muchos cuerpos colegiados se componen de empresarios, abogados de empresa y sí, de un obrero para disimular. Este ejemplo ha invadido también hasta los clubes de fútbol. Somos una sociedad de embusteros. Es el título de un ensayo sociológico del Colegio Superior de Kassel, Alemania, sobre las grandes mentiras de las sociedades del primer mundo. Es un estudio profundo sobre el doble lenguaje que se usa en el sistema llamado democrático o con calificativo más ajustado llamado partidocracia. Se analiza el rol de la justicia como perdón al poderoso y castigo al hombre común. Se critica la llamada costumbre de las donaciones a los partidos, que no es otra cosa que cohecho y soborno o por lo menos de desigualdad ante la ley y las oportunidades. El autoritarismo y las mafias, el amiguismo y el nepotismo. No, acabamos de vivir un episodio. Nada sobre lo cual se ha legislado, por cierto, porque los verdaderos dueños del poder son los representantes de las partidocracias. Estas críticas de diversos grupos de sociólogos y politólogos se realizan para profundizar a la democracia y no con estas críticas para despertar el apetito a dictadores o denominados gobiernos fuertes. Ante la inmensa derrota moral de la invasión de la coima y el cohecho en las llamadas democracias occidentales, hay un fuerte movimiento ahora de dar más importancia constitucional al referéndum, al plebiscito y a las iniciativas populares. Pero no caer por ello tampoco en la torpe e ingenua alternativa, aquí la constitución representativa, allá la democracia directa o plebiscitaria. Tal vez esta última solución podría darse luego de una intensiva práctica de una unidad entre el parlamentarismo representativo y la democracia directa contra el sobrepeso perverso de los partidos. El pueblo electoral puede de esta manera superar el monopolio de los partidos. Claro, reflexiona Robert Leif, tampoco el pueblo es infalible. Por cierto que no. El pueblo y su benedicto no es tal vez ni en lo absoluto ni en lo relativo más aproximado a la verdad y a la constitución y a la defensa de la creación de los derechos humanos que los partidos. Además, sabemos que con la antropología optimista casi siempre se hace mala política. Pero la castificación, la falta de movilidad democrática es entretanto tan notoria por la política monocultural partidaria de manera que la partidocracia no merece ni el monopolio del poder ni tampoco amparo como especie. Lo que sí es necesario es más bien un riesgo mixto de todas las formas de participación de la democracia. Mientras los medios sean en privado y no de derecho público, la democracia directa o plebiscitaria podría ser influida hasta con perversidad. Con medidas de más participación, por lo menos, se aumentaría el interés en la política y no como ahora donde es desolador el panorama en el primer mundo de la no asistencia a las votaciones, aún de las más importantes. ¿Es comodidad el no concurrir a las elecciones o es conciencia de que nada se logra con el voto ya que todos los partidos son conservadores? Conservadores, por más que canten la internacional en los congresos de la internacional socialista. La medida imperante en algunos países como el nuestro de obligación de voto es ridícula y policial. Debe existir la voluntad y el honor del destino propio, pero sin duda, para intentar democratizar la partidocracia, es necesaria la educación del sentido comunitario, reemplazar la escala de valores morales de aquello de que el que vale más es el que tiene más, por la de el que vale más es el que se empeña en la felicidad de la comunidad en su conjunto. En un estudio titulado Crece el sentido comunitario, los sociólogos V. Joeser y Guero Conrrando señalan que pese a la fiebre por el dinero y las cuentas negras, en la sociedad no se desprecian los términos honradez y solidaridad. Son dos palabras que no pudieron ser borradas del vocabulario de la sociedad. Política y economía dan oportunidad diariamente sobre inmoralidad. Pareciera que sentimientos como honestidad, insobornabilidad, humildad, ayuda al prójimo fueran desapareciendo cada vez más. Sobre eso hubo quejas en toda la historia y siempre volvieron a renacer esas virtudes con más fuerzas que antes. La sustancia moral es una materia que no sólo es gastada, sino que siempre es creada nuevamente. Está en el notorio ejemplo donde ciudadanos, por propia iniciativa, buscan nuevos métodos de una verdadera democracia representativa o se hacen cargo de tareas que le corresponderían al Estado social. En Alemania han estado surgiendo en los últimos años 50.000 grupos de ayuda mutua y autoayuda. Y la misma tendencia muestra toda Europa. Ciudadanos de barrios o distritos fundan asociaciones de atención de enfermos, construyan redes de ayudas para ancianos, organizan la compañía de enfermos terminales que no tienen familia, organizan mercados de intercambio o cocina para los pobres. Mientras la economía cada vez más brutal trata de eliminar el Estado societario, crece el sentido comunitario. Se observa con beneplácito una nueva cultura de la ayuda mutua. También entre los estudiantes se observa una tendencia. En vez de engrosar las filas de la carrera de consejeros de empresas, se dedican a estudiar cómo ayudar y organizar empresas sociales cooperativas. Crece año tras año el número de ayudantes voluntarios, principalmente en pequeñas iniciativas. Con toda la buena voluntad de colaborar con iglesias y sociedades benéficas, prefieren muchos de esos nuevos voluntarios guardar distancia frente a esas grandes organizaciones. Y en esos grupos comunitarios no se hacen diferenciaciones entre los que ayudan y los que necesitan ayuda. Los activos remarcan que ellos no sólo quieren ayudar a otros, sino demostrarse a sí mismos que son capaces de servir a la sociedad y el placer consiste en experimentar el sentido de pertenencia. Así se origina el sentido de reciprocidad, un sentido de comunitarismo solidario, de aprender socialmente uno del otro. Una plusvalía moral, diría Marx, si viviera hoy. Esto no es nada despreciable, ni aún para los revolucionarios con prisa. Pero es claro, no es la solución integral, pero es una búsqueda. Y aquí está lo importante. Esa búsqueda puede, por fin, atreverse a buscar precisamente soluciones más integrales. Es avanzar en la sociedad del repliegue en sí mismo. En las nuevas comunidades societarias el individuo no nace. Él elige estar en ella. Si las iniciativas no demuestran ser capaces de soportar críticas y reformas, comenzarán pronto a faltarles los miembros y su legitimación comienza a perder fuerza. Lo que va de lo positivo es la vocación de servicio y tolerancia, igualdad de chances, juego limpio. Nada más que brotes, apenas, por cierto. Pero en esta época de la fiebre del dinero, parece mentira, pero estas pequeñas plantas crecen mismo en la economía privada. Hay empresas que reconocen que sus empleados y trabajadores son más que una mancomunidad. También a algún cliente no le gusta cuando el negocio de la ganancia de las bolsas se confunde con la creación de valores. Los balances ecológicos y sociales son impresos. Otros no, pero el empeño se pone con alguna razón. Otras empresas buscan el contacto directo con la sociedad civil. Es la clásica cola de paja. El permitir algo para no perder todo. El apoyo de la economía para proyectos como la Fundación para el Jóven y el Niño va creciendo con donaciones, cursos para expertos y motivaciones para colaboradores a fin de que se interesen por esas organizaciones. Por supuesto que esto sucede en un interés propio bien entendido. La nueva tendencia del sentimiento humanitario, por supuesto, no es ni por asomo una razón para festejar, pero sí para actuar. Positivo es, aunque de ninguna manera la solución, el llamado de Naciones Unidas a constituir el año 2001 en el año del voluntario. Los seres humanos no van a quitar el cuerpo en esto. Las poblaciones están experimentando tanto la degeneración como la regeneración de la moral. Corrupción y mendacidad en las denominadas figuras públicas, en la política, en la vida de los medios, en las religiones, en la vida diaria. Pero al mismo tiempo se establece una cultura de la consideración mutua. Esto sucede en el tejido de mínimas proporciones de lo social, de proyectos ciudadanos para los sin techo, o la dedicación de jóvenes del primer mundo en territorios plenos de miserias y violencias, como en los Balcanes y en África. ¿Tienen en cuenta estas realidades concretas todos aquellos que se quejan del olvido de la moral? La injusticia genera reacciones, genera ansias de justicia, la inmoralidad genera necesidad de moral. Esto es lo importante. Aunque a veces la realidad de quienes poseen las nuevas tecnologías de producción, de comunicación, los dueños de las armas y de la economía, y lo cada vez más anodino de la puesta en mira de las religiones en nuestra realidad, haga aparecer todo como definitivamente estructurado. El omnipotente poder económico mundial y nosotros, viviendo en el margen definitivo. Vayamos a otro aspecto de las sociedades civiles de hoy, donde se respira cierto aire de descentralización, como las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Hace una década, esa escena era posible abarcarla. En la actualidad se nota una multiplicidad de variedades. Ligas tercermundistas que operan en todo el orden intentan mejorar condiciones de producción en Asia y América del Sur. Luchadores contra la corrupción se han organizado en ligas globalizadas. Grupos en defensa del medio ambiente llevan a cabo más iniciativas ecológicas que las mismas Naciones Unidas. Así, por ejemplo, se nota una orientación en beneficio de la comunidad en la sociedad informativa, no dentro de una nación o institución, sino en forma transnacional y en federaciones, en redes. Red es la metáfora tan utilizada que describe el apartarse de la jerarquía clásica y de la imagen de que el Estado y la empresa son los lugares donde sólo allí se desarrolla lo que realmente es importante. Hoy se constituyen estructuras más flexibles y menos compactas en las cuales muchos seres humanos van encontrando repetidamente sus nuevas normas. Por ejemplo, un haz entero de virtudes. Así fueron definidos los años 80 por los pioneros de Internet porque su red en cadena al principio no estaba sometida a ninguna regla. Su forma de actuar es aprendida hoy por millones de participantes de la red, aunque es muchas veces entremezclado, desdeñado por la avidez comercial, pornografía o agitación anecdótica. Pero justo por eso ganan esas normas en importancia. Voluntad, reciprocidad, franqueza. Es libre la participación en una virtual comunidad en tanto se origine una utilidad recíproca. Ninguno debe ejercer poder, salvo que los participantes acepten la autoridad de un moderador. Está mal visto el enojo ante una crítica objetiva o de tratar de acallar las expresiones de otra. Y vale como indeseable aquel que sólo consume y no ofrece nada. Originado como un common subcultural, esta comprensión de una acción conjunta va ganando adeptos. En un debate moderado casualmente por el Banco Mundial, apoyado en redes sobre la construcción de confianza, social capital, se intercambian noticias de experiencias de todo el mundo y de esa manera se ejercite una nueva virtud, franqueza hacia lo extranjero. ¿Qué es lo que sostiene unida a la sociedad? Para quien esta pregunta sea importante, tiene que salir a buscar. El sentido comunitario tiene en la sociedad industrial hasta ahora sus moldes fijos, partidos, iglesias, sindicatos, organizaciones de beneficencia. Pero quien hoy necesita nuevas formas, comienza a desesperar de la humanidad. En la sociedad del saber repartido van llegando poco a poco otras formas de expresión del espíritu solidario. En esas formas, los ciudadanos hacen nuevas experiencias. Esto no puede quedar sin efecto en las instituciones clásicas. Allí donde los ciudadanos calculan de nuevo el espacio social, se van a preguntar en qué ayudan en ese sentido los actuales representantes, por ejemplo, el diputado local. Y así puede ir formándose una presión positiva. Sí, hay que tener en cuenta todos estos pasos adelante, esos pasos hacia más democracia, más justicia, menos interés egoísta, que no es otra cosa que más libertad. Pero si las estadísticas justas, justo del mencionado Banco Mundial, siguen con sus alertas cada vez más alertantes, tal vez las multitudes en las calles superen de una vez todos esos buenos deseos, positivos deseos, de los que no se dan por vencidos y buscan nuevas formas de convivencia. Pero va a ser siempre una base que va a facilitar la expresión de la interminable ira de los pueblos ante el deshumanizado abuso que se hace, no sólo de la naturaleza humana, sino también de toda la naturaleza en sí. El filósofo Johannes Agnoli critica así a la izquierda derrotada que insiste en no quedar fuera del escenario. Nos dice, la antigua izquierda emancipatoria va perdiendo todas las experiencias al dejarse llevar por el camino sin salida de la propia connivencia con la cambiante realidad. No muestra ni resignación ni se retira a su propio nicho privatizado. En cambio, trata de seguir activa y para eso cambia de posición. Se despide de sus antiguos principios, trata de hacerse simpática al poder institucional, se adapta al Estado y termina socialdemócrata, es decir, conservadora. Ahora, lo hemos visto en Inglaterra con el laborismo, en Francia, en Italia, que hasta tienen un primer ministro excomunista y principalmente en Alemania. Los ejemplos están en Italia, en Francia y en forma muy particular en Alemania, donde el Partido Verde, hasta hace poco libertario, enemigo del sistema, pura fuerza de movimientos en la calle, pasó a formar parte del gobierno de Schröder, socialdemócrata, y hoy, alejado de su base, es el mejor consejero del paso a paso conservador, ya que el paso a paso se hace en círculos concéntricos y nunca en una línea recta. Aquí el filósofo llama la atención sobre el denominado tercer camino, como denominó Mussolini al fascismo y a los populismos en general, que por distintas sendas llegan finalmente a ser defensores del sistema que rige al mundo. Y entonces, en vez de resignar, el filósofo escribe, no, frente a la realidad actual neoliberal, puedo pensar sólo en una teoría utópica, pero real y verdadera, en una teoría al parecer imposible de emancipación, la asociación de los libres y los iguales. Los libres y los iguales. Todo un programa. Acordémonos, no, de aquel oír mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ven el trono a la noble igualdad. La noble igualdad. Dicho hace casi dos siglos. Aquí, en este Buenos Aires. Hoy, pleno de desigualdades y donde algunos, la única libertad, como decíamos, que tienen es morirse de amor. Es cierto que nuestro himno fue cantado también por los capataces del sistema, por los mentirosos demagogos de púlpitos prometedores, por sallones campeones de toda sedicia. Pero quienes le cantaron por primera vez opinaron eso, lo que en realidad significan esas palabras. Es admirable que esas palabras hayan representado el pensamiento de los revolucionarios de hace casi dos siglos. Y miremos hoy nosotros mismos, miremos hoy nosotros mismos en la vergüenza de la violencia que nuestra sociedad aplica con los que no se pueden defender. La actual izquierda organizada en partidos, agrega Johannes Agnoli, no acepta completamente la realidad y niega al mismo tiempo la verdad real del sueño. Se alinea en lo existente, en lo exitoso, en lo eficiente, precisamente en el orden previsto por la Constitución. En ese orden busca, hombro con hombro, con los responsables, una solución. ¿Y en qué debe basarse esa solución? ¿En domar al capitalismo salvaje? ¿Quitable la agresividad? ¿En una atenuación mediante leyes del mercado desbocado que todo lo domina? Hasta se oye hablar de una humanización del capitalismo, de manera que involuntariamente se está comprobando su barbarie. Se quiere humanizar. Es decir, que el tercer camino o la tercera posición es nada más que una política liberal democrática no tan despiadada, regulada por ley y en una limitación del regreso al capitalismo manchesteriano. Una política de lo posible y un capitalismo con rostro socialdemócrata. En ese sentido, la antigua izquierda emancipatoria se orienta en una forma llamada Estado, más exactamente en la forma especial del Estado burgués constitucional y de las estructuras de poder. Es decir, todo queda en el Estado actual, una oligarquía constitucional a la cual nos hemos acostumbrado a llamar democracia. La realidad es que tenemos un mercado global, pero no una sociedad global. Pero pasamos a los clásicos. Según Adam Smith, el capitalismo creaba la riqueza de los pueblos y esto no se discutía. Hegel aceptaba cabalmente eso, pero en la filosofía del derecho agregaba algo que ni Adam Smith ni Ricardo habían notado. Decía que la acumulación de riqueza se multiplica, pero al mismo tiempo lleva a la dependencia y carencia de la clase unida ese trabajo. Es claro. Hegel desarrolló más aún el problema y llegaba a la conclusión que la sociedad burguesa, a pesar de la desmedida riqueza, no era capaz de modular la exorbitancia de la pobreza e impedir el origen de la plebe. Lo que Hegel llamaba plebe eran las ya en ese entonces masas marginalizadas. Aquí fue Ricardo el que llegó a la constatación legítima. El capitalismo decía si bien crea riqueza pero también población redundante la llamaba él. En el primer tomo del capital Marx se refirió al tema y alabó a Ricardo pero al mismo tiempo señaló que se trataba de una aparición cíclica. Ante un nuevo auge de la acumulación de capital decía Marx sería absorbida nuevamente la población superflua. En este aspecto los cuatro clásicos Smith, Ricardo Hegel y Marx pensaban por supuesto solo en Europa. Hoy podemos comprobar que solo Ricardo tuvo razón. Población sobrante hay en el resto del mundo en miles de millones. Esos millones quedan afuera de los encantos del mercado mundial y se precipitan al mismo tiempo en las consecuencias de la total subordinación de procesos económicos sociales bajo las llamadas leyes de mercado y las exigencias de la acumulación. El resto del mundo representa un problema imposible de superar por más campañas mundiales que hagan Caritas, Pan para el Mundo o posibles Madres de Calcuta. La población superflua se ha convertido en un problema permanente. Se han convertido o sea que hayan caído en estado de resignación permanente de pasividad o de impotencia en masas ni integrables ni posibles de integrar. Se quedaron del lado de afuera de la puerta de la sociedad de prosperidad. El mercado mundial los necesita en el mejor de los casos como abastecedores de recursos pero no como sujetos de realizaciones sociales y económicas. Si la llamada población redundante o superflua como las denominaban aquellos filósofos solo se encontraría en el resto del mundo y no también en el primer mundo los medios del poder del norte podrían solucionar las dificultades pero entre tanto el resto del mundo el llamado sur ha llegado al norte. Los desocupados inmigrantes. Se dice aquí y allá de la desocupación que la desocupación está condicionada estructuralmente por muchos procesos técnicos y cambios en la producción industrial y en el sector de servicios y esto no significa otra cosa que no se trata de una aparición cíclica sino de un estado permanente. Es decir aquí la historia le dio la razón a Ricardo y no a Marx se ha formado como una especie de cochambre permanente que desnuda como ninguna otra prueba la verdad del sistema imperante a pesar de las hermosas declaraciones sobre derechos humanos. La forma política del estado burgués se fundó como una simbiosis de grupos dirigentes sociales económicos y políticos profesionales sobre el estable acoplamiento del mercado nacional y el estado nacional. Si ese acoplamiento se desliga la realidad del mercado global enfrenta nuevas formas de organización se establece así otra vez de nuevo un nuevo orden equipado con las estructuras de poder consiguiente. Así está en perspectiva un endurecimiento del objetivo carácter obligatorio de la sociedad. Esto no impide que el régimen despótico sea reemplazado por una constitución regulada otra vez con el aspecto devoto y divino de las declaraciones y el terrenal de las reglas de juego. En ese sentido no es necesario que se pierdan los adelantos obtenidos en las revoluciones burguesas. En esa posible nueva constitución van a tener su lugar asegurado como una flor azul en el ojal del chaleco de fuerza. Sí, esta amarga ironía cobra toda su realidad cuando escuchamos en tanto político la palabra democracia, dignidad y derechos humanos mientras una tercera parte de nuestra población argentina vive en la pobreza. Una violencia insoportable salvo que uno se convierta a la religión del cinismo. No sólo se amplía el mercado sino también la aporía en el pensamiento en el obrar en la vida social. A la emancipación le esperan condiciones durísimas y épocas difíciles y el fatigoso trabajo del topo. Ojalá que todos nosotros resultemos los topos. En la aporía los topos deben tener un contrapuesto punto de orientación y es aquí donde comienza a valer la utopía la que tanto probio y burla ha sufrido para que quede libre de las zonas prohibidas por obra y gracia de las asociaciones de los libros y los iguales. Liberarlas del lugar donde fueron constreñidas por los ideólogos interesados carentes de ideologías por los representantes del tendencioso racionalismo de la carencia de razón. El trabajo del topo seguirá siendo clandestino e ímprobo. Puede tener esperanza en los pobladores superfluos esos que le sobran a la sociedad organizada dado que las palabras libertad e igualdad están en sus intereses inmediatos. Para las poblaciones superfluas del mundo libertad e igualdad son una meta natural. Libertad como emancipación de hambre y miseria igualdad el derecho de tener acceso a las ofertas del mercado mundial. En este sentido vale para ellos la meta de la emancipación tal cual lo dijo Hegel en forma criptomaterialista. Dijo si la gente tiene suficiente alimento y vestido el reino de Dios les llega de por sí. La orientación hacia la utopía y el principio esperanza se completan por medio de otro principio que caracteriza todo nuevo indicio y que se origina en la vida. El principio negación sería grave de entender en la forma radical de la negación sin un trasfondo utópico como el alejarse de la sociedad como un refugiarse en el recogimiento de la conciencia individual que se tranquiliza con el lamento. Al contrario el gesto de negación debe entrar en la realidad social como un no claro consciente pero por siempre efectivo contra el falso desarrollo de la sociedad. El trabajo del topo es justo lo contrario de la privatización de la protesta. ¿Qué lugar debe ocupar la utopía en la aporía? La orientación en la utopía es la única salida real de la deshumanización en la que se encuentra actualmente la humanidad. Nos enseña Johannes Angelo. a pesar de los adelantos científicos increíbles en el espacio en la genética en la robótica en las comunicaciones y en ciertos de aspectos más de las ciencias el ser humano no ha encontrado una verdadera emancipación que es vivir en dignidad en medio de la dignidad de todos. La larga marcha no se ha detenido y deberá volver a forzar su marcha ahí donde la experiencia y las enseñanzas indiquen nuevos intentos. siempre más sabios siempre más hambrios siempre ensanchando su sabiduría. Ahora un pequeño atajo en este encuentro me detengo y miro hacia atrás el día en que en este mismo lugar el decano de ese entonces Luis Áñez me entregó la titularidad de esta cátedra recién nacida. Enseguida iniciamos la marcha llena de esperanzas y ganas de hacer con un grupo de docentes con el cual formamos un equipo pleno de proyectos y creaciones. Seminario Gallego de Educación para la Paz Santiago de Compostela España Grupo Encuentro por la Vida y la Cultura Judeo Argentina Nora Pulido Marcela Franco Gonzalo Moyano Rodolfo Bledel Viviana Chivitilo Fernando Buenavad Luis Cruz Juan Luis Arguello María Antonia Sánchez María Luján Leiva Ana Chávez Juan de Vandeleer León Timmerman Luis Sabini y perdonen yo creo que nos hemos olvidado de algunos compañeros pero bueno ellos sabrán muy bien y yo este cuando les miro el rostro me doy cuenta enseguida de que alguien me había olvidado jamás se quejaron por falencias ni por carencias la casi totalidad de los docentes que nos acompañaron no recibieron ningún pago por su ubicación a través de todos los años en mi abrazo a esos queridos compañeros va todo mi reconocimiento mi admiración y mi cariño de los decanos Llanes y Carnese jamás recibía alguna seña o insinuación de censura siempre estuvo la simpatía y el apoyo esto fue territorio libre de ideas y pudieron estar todas las ideas para mostrarlas y debatirlas de nuestros estudiantes muchos de los cuales estuvieron desde la primera clase y asistieron siempre llevaré el recuerdo de sus atentos rostros listos para no dejarse sorprender o para apoyar muchas gracias queridísimos amigos que ocuparon decenas de veces esta aula y llenaron así las columnas de la larga marcha hablé de rostros y eso es lo que llevaré en la memoria los viernes seguiré estando aquí desde la distancia desde muy lejos volará hasta aquí mi pensamiento con el sentimiento tierno de la nostalgia y la gratitud valió la pena me llevo hoy la sangre de todos la mirada de todos elogio de la libertad así termino tratando de imitar a los libertadores libertadores de mayo con el grito sagrado de libertad 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 y con la consigna ven en trono a la noble igualdad la libertad y la noble igualdad esas fueron y seguirán siendo nuestros símbolos nuestras metas adiós queridos amigos muchas gracias aplausos aplausos bueno yo quisiera que pasara a nuestras docentes la profesora Alicia Cabezudo y Graciela Dario las que van a ser realmente las que van a llevar adelante esta noche aplausos 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 gracias chau chao chau chau